A vuelto el sonido de la caza a los cotos, ruido de disparos, algarabia de perros y las órdenes de sus dueños, los cazadores. Hemos acompañado a un grupo de aficionados en un inicio irregular de la temporada. Aseguran desde Baltanás que la agricultura es muy agresiva y deja a las codornices sin lugares donde refugiarse. Ya tenemos nuestras tarjetas, nuestras licencias, tenemos todo en regla como toda la vida y ahora llevamos en la cartera 20 papeles. No sé por qué motivo será, será para tenerlos más controlados, pero bueno, creo que se están pasando un poco ya con tanta historia y tanto plan cinegético que creo que los cazadores no sabemos todas las normas de caza. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es martes 17 de agosto. Además de la apertura de la mediavedad les hablamos de otros asuntos como la evolución de la pandemia. Durante el puente nueve personas han perdido la vida por el COVID. Además, esta quinta ola está afectando a los sanitarios de nuestra comunidad. Desde julio hasta ahora, 644 de toda Castilla y León se han contagiado. La mayoría de ellos, eso sí, con síntomas leves gracias a la vacuna, similares a los de un catarro o una gripe. No ha sido como otros años, pero entienden la situación. Los hosteleros palentinos han vivido un puente un tanto descafeinado por las restricciones que mantiene a día de hoy nuestra comunidad. El no poder consumir de pie o en barra y el miedo al contagio en interiores sigue siendo el principal problema de uno de los sectores más castigados por la pandemia. Un año más, Diario Palentino se une a la Diputación Provincial para acercar los toros a los aficionados desde uno de los lugares más privilegiados de la plaza, el Callejón. Serán seis los pases que se sorten para disfrutar de las máximas figuras del escalafón desde el burladero de campos góticos. Y en el tiempo para el deporte hablaremos de fútbol, porque este puente ha habido partidos, pero también hablaremos del Palencia Cristo Atlético, que ha fichado dos nuevos jugadores. Y no solo eso, porque también subiremos a Belilla del río Carrión, porque este año regresa el descenso del Carrión después de que el año pasado se suspendiera por la pandemia. Fueron casi 300 participantes y finalizaba con el dominio asturiano. Comenzamos mirando hacia la situación de la pandemia en nuestra provincia. El impacto de la quinta ola entre los sanitarios es menor que en la tercera gracias a la vacuna. Hoy hemos conocido el caso de una palentina que lleva desde el principio de la pandemia en primera línea y hace unos días pasó a ser una de las pacientes. Desde que comenzó la pandemia, ellos han estado en primera línea de batalla frente a la COVID-19. Fueron los primeros a vacunarse y gracias a eso, los contagios han ido disminuyendo en las diferentes olas. Pese a todo, el virus sigue colándose entre ellos, como en el caso de Ángela. Lo he pasado de forma leve, perdí el gusto y el olfato a los dos días de dar positivo. He tenido solo cefalea y un poco de malestar y he estado tomando simplemente paracetamol y hidratándome, que es lo más importante. No he tenido nunca fiebre. Tiene claro que sin la vacuna los síntomas serían mucho más graves. Que la vacuna ha impedido que yo desarrolle síntomas graves, que yo haya podido estar hospitalizada o que haya estado en la UCI. En su caso, el protocolo para volver a su puesto de trabajo es diferente. A parte de que llevamos un año y medio trabajando con el COVID, quiero deciros que eso, que no os relajéis, que nunca se sabe cuándo lo vas a poder coger. Yo tampoco me esperaba cogerlo, simplemente estuve con síntomas nasales y al final pues fue COVID. Y aunque es la mejor herramienta contra el virus, nos piden que no nos olvidemos del resto de medidas. Hoy me han hecho una serología, que esperemos que sea positiva, una serología para medir si he creado anticuerpos contra el COVID. Que según el protocolo es la prueba que me tienen que pedir para incorporarme. Y nada, yo llevo cinco días asintomática. En nuestra comunidad, el impacto de esta ola respecto a la tercera entre los sanitarios se ha reducido. Se ha pasado de los 2.031 contagiados a los 644. Vamos ya con los datos que nos deja la pandemia en nuestra provincia. En las últimas horas se han notificado 20 nuevos positivos. En estos momentos hay 27 brotes activos con 153 casos vinculados. Las altas hospitalarias alcanzan ya las 2.493. Hoy hay que lamentar un nuevo deceso que se suma a los nueve que han tenido lugar durante el puente. El sábado fue una jornada negra con 7 fallecidos. Y vamos ahora con los indicadores. La incidencia a 14 días continúa la tendencia a la baja hasta los 364 casos. Desciende también a 7 días llegando a los 139. Ahora mismo la positividad de las pruebas está al 16%. La ocupación UCI continúa al 55% con 11 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Desciende la ocupación en planta al 5% con 23 personas ingresadas. La Junta anunciaba la semana pasada la prórroga de las restricciones que afectan sobre todo a la hostelería y al ocio nocturno. Lo hacía en vísperas de uno de los festivos que más desplazamientos contemplan. Lucía Toribio, cuéntanos cómo ha afectado esta medida al puente y qué balance hacen los hosteleros. A pesar de que la Junta haya prorrogado las restricciones una vez más, los hosteleros afirman que ha sido un puente con mucho movimiento. Aunque no como otros años debido a la pandemia y al miedo de mucha gente a viajar. Sin embargo, la hostelería continúa cansada, ya que aseguran que las limitaciones solo les afectan a ellos y sienten que no son los únicos responsables del aumento de contagios. El sábado por la mañana no ha habido mal ambiente. Sí que han trabajado bien los restaurantes, pero lo que es el domingo y el lunes ha estado flojo porque realmente nuestros clientes están en la provincia. Ha notado la actividad en verano, es cara al buen tiempo y todo eso, la gente se ha animado, ha salido. Ha habido movimiento de gente, quizás un poco menos que otros años, porque la verdad que con el tema de la pandemia igual la gente se ha movido un poco menos. Lo que va de mes y el mes anterior, para nosotros, hablo de nuestra empresa, pues ha sido bastante fructífera la temporada veraniega. La imposibilidad de trabajar la barra, que es una de las partes importantes de un local de hostelería y con tanto castigo como llevamos año y medio, barra sí, barra no. Estamos ya un poco cansados de la situación y al final afecta siempre al consumo, la gente se queda más fuera porque se ve más segura. Tampoco le podemos poner pegas a las cosas porque al fin y al cabo entiendo que es bien para todos. Y hablamos de otro tipo de establecimientos. Desde la Unión de Consumidores afirman que el comercio palentino no está cumpliendo la ley y ha dejado de ser el espejo del comercio de la región. Denuncian sobre todo la falta de precios en los escaparates de forma total o parcial, pues algunos lugares solo colocan los precios de los productos más baratos. Esto obliga al consumidor a entrar y esperar en la cola, lo que hace que se vea casi obligado a comprar. Una técnica que, dicen, es indigna y contraria a la ley. Por tanto, instan a las asociaciones de comerciantes a que hagan cumplir la ley a sus asociados. Desde el pasado domingo 15 de agosto, para la Codorní, Zurraca, Corneja, Conejo y Zorro, está abierta la media veda de caza en Castilla y León. Habrá que esperar hasta el 26 para la paloma torcaz y bravía. Se cerrará el 19 de septiembre. La tórtola este año no se puede cazar. Por lo tanto, el domingo era un día marcado en el calendario por los numerosos aficionados a la caza en nuestra comunidad. Eso sí, fue un arranque complicado por distintas circunstancias, algunas de carácter burocrático. Lo ha hecho marcada por la nueva ley, por lo que los cazadores se quejan del excesivo papeleo que han tenido que hacer en muy poco tiempo para adaptarse a la nueva normativa. Además, se ven excesivamente controlados cuando aseguran que ellos son los primeros en autorregularse. A pie de coto los problemas son diferentes y es que apenas hay especies, es muy difícil encontrarlas y aseguran que todo es culpa de lo que denominan una agricultura agresiva. Lo hemos comprobado con una familia de baltanás en el Cerrato Palentino, donde son muy aficionados a la caza de la codorniz. Con las primeras luces de la alba ya se escuchan los sonidos de la caza. La coordinación entre los cazadores es certera, la misma que buscan en sus disparos. No obstante, se conocen bien, el vínculo es fuerte como la afición que ha pasado de generación en generación. Desde los 13 años con mi padre iba a cazar, me dejaba la escopeta y acompañarle sin escopeta. Y justo cuando cumplí 14 años, que es cuando se puede, empecé a cazar. Me saqué el permiso de armas y desde entonces. Con quienes también buscan complicidades con ellos, con sus perros de caza. Desde pequeño con muchos perros en el corral y así, pero puinter, así nos han gustado siempre. Todo para llegar a este momento. Una caza, la de la codorniz que cada vez se pone más cuesta arriba. La agricultura es un poco más agresiva y se llevan las labores muy rápido. No tenemos paja, no tenemos nada, pues no podemos hacer nada con la caza. Cuesta arriba también se lo ha puesto la administración, dicen, con la nueva normativa. Creo que se están pasando un poco ya, con tanta historia y tanto plan cinegético, que creo que los cazadores no sabemos todas las normas de caza. Tras un breve descanso... Cambiamos de zona, ¿no?, porque aquí poca caza hay, ¿no? Toca recargar y comenzar de nuevo la búsqueda. No es tan importante el resultado, aseguran, como poder disfrutar de estas jornadas en el campo. Pintada machista contra la alcaldesa de un pueblo palentino. Alcaldesa la puta de los francos, es lo que se puede leer en una carretera de Revenga de Campos. Una ofensa que ha criticado la propia regidora, pero que también se ha encontrado con el rechazo de todos los vecinos. Se desconoce aún el autor o autores de la misma. Y vamos ahora con un tema más amable. Vuelven los toros a Palencia y con ellos vuelve el sorteo de pases para el callejón. Podrán participar con el formulario que incorporará Diario Palentino entre los días 19 y 26 de agosto y depositándolo en el Hall de Diputación Provincial hasta esa fecha. El sorteo se realizará el día 27 ante notario. Vivir los toros desde el callejón significa disfrutar de la tauromaquía con los cinco sentidos. Y para que los aficionados puedan hacerlo, la Diputación junto al Norte de Castilla y Diario Palentino sortean seis pases. Todo aquel que quiera disfrutar desde la barrera, desde el callejón de los toros, puede hacerlo con una cosa tan simple que es participando en un sorteo a través de los cupones que se publican en los diarios locales de nuestra provincia. Un valor añadido a la Feria Taurina de la Ciudad. Seguir apostando por la Feria Taurina de una manera más cercana hacia el ciudadano. El callejón es una de las piezas más cotizadas del mundo de los toros y con esta iniciativa pretenden acercarlo al ciudadano de a pie. Y aquí se ha apostado por, en vez de invitar a políticos o a gente importante, que sea el ciudadano de a pie, el que le gustan los toros, el que pueda disfrutar de esa liturgia especial que significa estar en un callejón. Y que se traduce en una experiencia única. Que el escuchar desde ahí los sonidos de la tarde, los sonidos del toro, los sonidos del mozo de espadas, de la ayuda, de los apoderados dando instrucciones, etc., no tiene precio. Seis pases que permitirán a los aficionados vivir junto a las máximas figuras del escalafón la Feria Taurina Palentina. Precisamente por la vuelta de los toros a Palencia y las medidas de seguridad que lo rodean, le han preguntado al director de Gran Ayoro y director de esta casa, Carlos Martín Santoyo. Revitalizar la fiesta es importantísimo. Que una empresa como la Casa Chopera en Palencia haya apostado es porque, de momento, y toquemos madera, hay un aforo que puede permitir el rentabilizarlo mínimamente o no haber pérdidas. De hecho, la propia Casa Chopera es la empresa de San Sebastián y Bilbao y allí no se puede dar porque los aforos son distintos. Si la gente es responsable y se pone la mascarilla sabiendo que está a menos de metro y medio y que tiene que tenerla puesta, yo creo que en ese aspecto no hay riesgo. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando del regreso de las piraguas porque este año sí se ha podido realizar el descenso del Carrión. Un descenso que ha contado con un gran número de participantes y en el que destacaba Walter Bauzán. Soltaban las palas y chocaban las manos porque ya estaba hecho. Eran los nuevos campeones del descenso internacional del Carrión en categoría K2. El veterano Bauzán y el Sub-23 Lleras. Con ganas, muchas ganas de ganar. Aquí, por lo menos a mí, me gusta muchísimo venir por el ambiente que hay. Lo bonito de este tándem es que Bauzán ha competido durante años con el padre de su actual compañero. Quiere decir que sigo ahí después de tantos años, dando paso poco a poco a las generaciones que vienen, enseñando lo que puedo. Todo eso, de entrenos en el club y todo, es el mejor que puede haber. En K1 se imponía el campeón nacional de medio maratón. Tenemos que ir remontando K2 todo el rato. Muchas olas, grupos que se quedan un poco retrasados de las primeras salidas. Ilusionada, a pesar de las dificultades, al igual que la campeona femenina. Bueno, ahora tenemos el mundial en Rumanía a finales de septiembre y bueno, ahora estoy trabajando duro para ello. Tras ella entraba Mara Santos, 52 años, corría en casa y se notó. También en categorías de uno, de dos o de pequeños grupos, encontramos al público que se adaptó perfectamente al protocolo para vivir esta jornada. Hemos venido a ver las piraguas, pero yo fui piraguista también en mis tiempos. Todo preparado porque hay que animar un poco. Demostrando una vez más que esta regata en Belilla del río Carrion es mucho más que deporte. Y pasamos ahora a hablar de fútbol porque este fin de semana hemos tenido partidos del Palencia Cristo Atlético y del Palencia Club de Fútbol. Continúan con la pretemporada. El Palencia Cristo Atlético ganaba el encuentro ante el Villamuriel por 1-2 en un derbi en el que los de Rubén Gala comenzaban perdiendo tras el gol de César Simón y en el que los cerrateños llegaban con ventaja al descanso en el Rafael Vázquez Sedano. En el segundo tiempo Jesús Torres marcaba el primero de los morados y después Gianmarco se adelantaba materializando la primera victoria del conjunto morado en la pretemporada. Los de Rubén Gala juegan este jueves en la balastera recibiendo al Zamora y el sábado viajarán a León para enfrentarse al Júpiter Leonés, equipo de la tercera de la Real Federación Española, mientras que los de Pablo Martínez cerraban su tercera semana de preparación con el duelo de las fiestas de la Virgen y San Roque. Por su parte el Palencia Club de Fútbol continúa con su racha de victorias en la pretemporada después de imponerse por 3-0 ante el Tordesillas en los campos del Cía, un equipo ante el que se enfrentarán durante la próxima temporada en la tercera de la Real Federación Española y en el que Chopi, Mito y Albi fueron los goleadores. Como novedad el club anunciaba la creación de un nuevo proyecto de cantera, el filial Palencia Club de Fútbol B. Y nos centramos ahora en el Palencia Cristo Atlético porque quedan pocos días para que empiecen a competir y han anunciado dos nuevos fichajes. Dos fichajes más de un ilusionante Palencia Cristo Atlético. Por un lado llega el media punta y extremo Álvaro Suárez, vivito. Un jugador eficaz en los tres cuartos con calidad a balón parado y capacidad para asistir. Tiene 23 años y en el pasado como cadete llegó a ser capitán de su equipo en la cantera del Deportivo de La Coruña, pero vio frustrado su ascenso a categorías superiores por diversas lesiones. Así, la pasada campaña jugó en tercera. Fue un jugador importante en el Arzúa Gallego después de jugar durante tres años en la preferente de esa comunidad. Y para reforzar la defensa llega el lateral izquierdo David Gallego. Llega procedente del Unionistas de segunda B después de disputar la segunda parte de la pasada campaña cedido en el Izarra, también de segunda B. Sobre el papel será un jugador con minutos. Puede desenvolverse también como central, siendo un futbolista con capacidad para sacar el balón rápido y con un gran físico. Con estas dos nuevas caras despedimos hoy el tiempo para el deporte. El pasado sábado pocos se atrevían a salir a las calles en las horas centrales del día. Y a quienes surgía lo hicieron a primera hora y buscando la sombra. A lo largo del día se alcanzaban máximas de hasta 40 grados. Fue en el día más cálido de esta ola de calor. Venimos de Granada huyendo y no me encuentro con esto. Dormiremos una buena siesta y al anochecer daremos un paseo. En Asturias no hace nada de calor y sol, esto es disfrutándolo. Coger la sombra y beber agua y qué le hago si hacer, ¿no? Mucha agua. Mucha agua y un poco de sombra y no estar mucho rato en el sol. Hay que adaptarse que luego vendrá el frío y nos tendremos que adaptar también. Cuando ya no podamos más a meternos en algún sitio, poquito a poco. Quiero que parte el calor ya, por favor, Dios. Razón que llevaba a algunos palentinos y visitantes a acercarse a las orillas del río Carrión. Allí encontraban una sensación térmica más agradable y había quienes se daban un chapuzón. Encontramos sobre todo familias con niños y personas con mascotas que buscaban sobrellevar mejor el día de intenso calor. Incluso algunos aprovechaban para pescar por primera vez. Porque además aquí, con tanta vegetación, tanto árbol, estamos fresquísimos con el calor que hace ahora. Porque se está muy bien con la familia y es un sitio tranquilo, estamos bien. Pues mejor que en casa, porque se pasa muy mal. A mí esta noche es fatal. Estaba el agua buenísima, estaba fresquita y tal, muy buena. Estamos a la sombra, con el río aquí, pues parece que no, el animal ya descarga todo el calor que tiene. Todo por la perrilla, porque a mí me encanta el calor, pero los animales están y reconozco que hace excesivo. Lucirá el sol durante toda la jornada, pero ya sin las altas temperaturas de finales de la pasada semana. De hecho, la máxima en la zona norte oscilará entre unos 25 e incluso unos 18 grados. Los que encontramos en Brañosera. Y la mínima también cae y lo hará en torno a los 6 u 8 grados a lo largo de la jornada. Lucirá el sol también en la zona de la Vega de Saldaña, donde el termómetro podría alcanzar únicamente los 25 grados y caer hasta los 8. Días sin nubes también en Osorno, Lantadilla, población de campos, temperaturas que en esta comarca podrían llegar hasta los 27 grados. La mínima también está en descenso, quedándose únicamente en torno a los 9. Luz el sol envillada en fuentes de nava o en monzón de campos ni rastro de nubes durante toda la jornada. Y temperaturas máximas que serán también, como decíamos, de 28 grados. Pero hasta de 29 podría ser la máxima en la zona del Cerrato, que se alcanzará a lo largo de la jornada en Dueñas. Temperaturas mínimas que caerán en torno a los 9 grados centígrados. Mismo panorama al que nos encontramos en las localidades del Alfot de la capital, donde la temperatura máxima también alcanzará los 28 grados, pero lejos del calor de jornadas anteriores. En la capital, temperaturas que oscilarán entre los 28 y los 9 grados y cielo despejado durante toda la jornada. De cara a los próximos días subirán las temperaturas, sobre todo las máximas, y volveremos a superar esa barra de los 30 grados. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su Museo de Saldaña, buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial, remonte una esclusa. Conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. No hay tiempo para más, volvemos mañana a nuestros horarios habituales. Disfruten de la tarde y cuídense.